Yo si quieres, te puedo poner un ejemplo que lo vas a ver tú solo, ¿vale? Yo empecé a fumar cachimba, como te he dicho, con los 15 años, ¿vale? Yo con 15 años, de mi grupo, vale, somos 15 personas, ¿vale? De mi grupo, fumaba yo sola. Sí, cachimba. Cachimba. ¿Y ahora? Cuando los del COVID, ¿vale? De esas 15 personas, fumábamos 4. 4 o 5, ponla ahí. Más o menos. A día de hoy, de esas 15 personas, fumamos 12. Eso cachimba. Ahora vamos con los post. Los cidadillos electrónicos. Sí, la moda está de ahora. La que supuestamente tendría, o por esa regla de tres, según mis amigos, tendría que fumarlo más, porque es la que siempre está fumando, es la que menos lo fuma. Porque no me gustan. Bueno, me gustan, pero es lo que te digo, a mí no me dura uno de esos como le dura a gente que le duran tres días. Pero a nivel estadístico, ¿cuántos crees tú que lo usan? Hombre, pues yo voy a decirte por mis amigos, si comparas la cachimba, comparas con el post, partiendo desde ahora mismo, porque llevan un año. De los 15, de los 15 antes de la pandemia, ¿cuántos usan los post ahora? De los 15 ahora mismo los post, vale, vaya a ser justo de moda y te puedo decir que de los 15 los usan 13. Es decir, que estamos en niveles de un 75% de incremento en los consumos de algo. Pero ¿sabes cuál es la cosa, no? Que dentro de un año, bueno, ponle un año o dos, cuando los post pasen de moda, porque van a pasar de moda, eso sí que va a pasar de moda, yo lo tengo asumido. Porque eso es una moda y ¿sabes por qué, no? Porque es lo único que se puede fumar ahora mismo dentro de los bares. Eso sirve para bordear la norma, sirve para bordear la legislación y por ahí es por donde están entrando los futuros clientes de otros consumos que no vamos a apresurarnos en decir cuáles son, porque casi toda la gente lo sabe. Yo te preguntaría, de esos que usan a lo mejor cigarrillo electrónico o esos que usan cachimbas, ¿cuántos crees tú que fuman tabaco? A ver, yo dentro de estos 15, dentro de mi grupo de estos 15, en plan tabaco fuman 6. Luego podríamos llegar a la conclusión, la gente joven fuma menos tabaco y ya está. Entonces, ¿para qué vamos a hacer un plan de prevención del tabaquismo? Si la gente joven fuma cada vez menos tabaco, pero a costa de estar consumiendo otros productos de consumo, ¿no? Claro, es que tú puedes ponerla, a ver, hay mucha gente que pone la excusa de yo empecé a fumar tabaco por la cachimba. No, yo he tenido un catering de cachimba y yo he visto gente que ha fumado de primera vez, porque es que eso se nota, que ha fumado cachimba por primera vez, porque eso se nota de primera. Y esa gente ya fumaba tabaco. La mayoría de la gente que fuma cachimba ya fuma tabaco. O sea, es que yo veo a niños de 12 años fumando tabaco y luego van a probar la cachimba y luego me voy a poner la excusa, digo, ¿no? Digo, tú ya fumabas tabaco. Digo, que tú te hayas metido aquí por la moda, por la influencia, por creerte más que ninguno. Digo, vale. Digo, yo he pasado por esa edad. Digo, vale, yo en esa edad no conocía la cachimba, en los 12 años. No era tan influenciable. O yo es que he tenido la suerte de que no he sido influenciable. Por nadie. O sea, yo he hecho lo que realmente me salía en cada momento. Sí, pero casi todos somos influenciables. Pero mira, ahora que estabas comentando eso, yo me estaba acordando de un local aquí en Pela, que es muy conocido, ¿no? Donde se celebran las fiestas de San Antón y donde se hacen actuaciones y donde se hacen muchas cosas con niños pequeños. Que hay muchas puertas, ¿eh? Hay muchas puertas para acceder. Lógicamente, uno siempre accede por la puerta que está abierta o por las dos puertas que están abiertas. Pero si hay cinco o seis puertas, podemos entrar por muchos sitios. Pero cuando estás en el local, da lo mismo que entres por la puerta que está abierta que entres por la puerta de servicio. Es decir, estás dentro, ¿no? Bueno, pues eso...